Reliquias, nebula, tenemos también runa Eso no me lo esperaba Y buenas a todos chavales Ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes tenemos el regalo de bienvenida con 30 gemitas 15 de astronita y 60 mil de comida Que la verdad es que en esta cuenta chica la comida me viene perfecto Ya soy nivel 48 Así que chalotes el día de hoy no es lo de la serie de empezando de cero Pero vamos a tratar de hacer alguna apertura que tengo por ahí de cofrecitos Va a estar interesante el día de hoy chalotes 30 gemitas, un anuncio Así que le damos aquí en recoger Vamos también a quitar Bueno aquí tenemos lo del Monster Good Que yo no les recomiendo verse anuncios de este tipo Conviene más esperarse al regalo de bienvenida Te dan 10 gemas seguro Y aquí por ejemplo solamente te puedes ver unos 10 anuncios Pero obviamente aquí no es que sea 100% la probabilidad De que te vaya a salir una gema Así que por ello chalotes es más seguro que lo aprovechen Aunque también si tienes suerte Te puedes llevar en la ruleta de gemas Hasta 100 Que bueno ahí obviamente si conviene Pero también tiene solamente chalotes Un por ciento de probabilidad de que te salgan las 100 gemas Las 50 gemas tienen otro por ciento de probabilidad Las 10 gemas tienen 10% Y una gema tiene un 15% Así que si tú te quieres arriesgar está bien Porque a mí me han salido gemas Pero chalotes yo les recomiendo más Tratar de aprovechar otros eventos Como el que acabamos de ver Pero bueno antes de empezar chalotes Tengo que comentar Que llevo como 4 semanas sin entrar aquí Un mes completo Tenemos lo de la maratón Que obviamente no me clasifique Tenemos aquí a corruptus Solamente dimos 8 vueltas De hecho nos quedamos a nada entonces Pues mala suerte La verdad es que les digo chalotes No he estado tan activo Vamos a tratar de hacer una pequeña limpia aquí Y si alguno de ustedes quiere entrar chalotes Será bienvenido A ver 3 días 2 días de Aldair Vamos a botarle un poquito A Elisa También un día Bueno este de un día lo podemos dejar De juez Lo podemos sacar Yo sé que no me estoy conectando chalotes Pero si alguno quiere hacer Del clan Un clan todavía más activo chalotes Díganme por medio de discord O por medio de alguna de mis redes sociales Que quiere ser co-líder Y yo se lo doy sin problema Pero obviamente chalotes Que esté ahí apoyando Y que esté ayudando a los demás Para que esto sea todavía mucho Pero mucho más sencillo Para la gente de nivel bajo Que es la idea Que entre gente de nivel bajo En esta cuenta Para que pueda participar Y hablando de participar Tenemos aquí algunas fichitas Tenemos algunas cositas De el evento de Walking Dead Que le podemos dar aquí 4 horas 4 horas Tenemos aquí 8 horas Y 16 horas Pero bueno Ahora sí chalotes En este momento Tenemos 269 gemas Ya tengo todos los espacios De la torre nidal Ya tengo El super árbol de cría Que cuesta 200 gemas Así que vamos bien Vamos a recolectar todo el oro Vamos a darle O les voy a dar chalotes Un recorrido Por todo lo que tengo En esta cuenta Ya los templos Si no me equivoco Bueno este de metal Me falta todavía Subirlo a nivel máximo Tengo también El de luz pendiente No, no este Ya está al máximo El de magia Ya está al máximo El de eléctrico Ya está al máximo Pues solamente Creo que me falta El de metal Para poder tener Ya todo al nivel máximo Y ahora sí chalotes Dedicarle lo más Que se pueda A la mazmorra Que una ventaja Que yo le veo Por lo menos A la mazmorra De subida esta De rango De los míticos Combinados Es que ahora sí Por lo menos chalotes Puedo subir de rango A tres monstruos Sin ningún problema Como en esta cuenta No tengo muchos galácticos Pues puedo aprovechar Esto que tenemos aquí Darle aquí en manual Y con esto Pues me voy llevando Células Poquito a poquito Para poderlos ir subiendo De rango Y con ello también Pues llevarme los cofrecitos De recursos De subida De rango mítico Para poderme subir A los mejores Tres míticos Que tengo en este momento Que es Chialón Tenemos a Terribom Y tenemos a Pangoliat Que hay que subirlos A nivel 130 Así que vamos a aprovechar Chalotes Y vamos a darle Aquí el último combate Vamos a ir también A la almacena A ver que tenemos pendiente Para poder Eclosionar Que la idea del día de hoy Es ir Relajaditos Nada más Para que también Chalotes Ustedes se puedan dar Una idea De cómo voy en esta cuenta Y ahora si les prometo El día de mañana O pasado mañana Empezar ya Con lo de la serie De comenzando de cero Y hablando de comenzar Vamos con Lo del cofre Botiquín De primeros auxilios Así que denme Un momentito Y volvemos Y aquí lo tenemos Chalotes Me sale Ficha de supervivientes Y tres de polvo estelar Bueno esto ya Me lo veía venir Vamos ahora si Al almacén A ver Que es lo que tenemos Por acá Tenemos cofres De runas Que esto los voy a dejar aquí Pero tenemos también Cofres de Botiquín De The Walking Dead Así que chalotes Hagan sus apuestas Tenemos once Espero que mínimo Me salgan algunas Lleves de cámara Ya por lo menos Ya me has hecho Mucho daño Social Point Con lo de Lo de Lo de los míticos Así que por lo menos Dame Dame algo Por favor Te lo pido Cofre Botiquín De primeros auxilios Tenemos por diez Ámbar mítico Reliquias Nebula Tenemos también Runas Opa Pues ahí lo tenemos Un mítico chalotes Un mítico Gratuito Por fin Hasta que me toca Algo en esta cuenta Carajo Mítico Cósmico Chalotes Hasta que por fin Hasta que por fin Chavalotes Bien Carajo Bien Ahí tenemos Chalotes Ahí tenemos O sea El día de hoy Fueron Treinta gemas Fue un mítico Cósmico Totalmente Gratis En esta cuenta Y Pues bueno Lo demás La verdad Es que rellenito Chalotes Ya nada más Que decir Bastante bien Tengo que decir Chalotes Que bastante bien Me llevo un cofrecito El día de hoy Pues relajado La verdad Simplemente Quería Que ustedes vieran Como voy en esta cuenta Y salió Perfecto Salió Perfectísimo Así que Chalotes Le vamos a dar A ver Que es lo que sale Por favor Dime Dime De los cósmicos Tendré alguno A ver Míticos Libros Míticos Cósmicos Donde están Los cósmicos Aquí está Era cósmica Tengo dos Solamente Solamente Tengo a Diego A él Y tenemos También en esta Cuenta A A A A A quien más A quien más Tenemos Diga Él Y A Spear Fire Estos dos Son los que Tenemos en este Momento Chalotes Así que Por favor Social Point Apiádate de mí Y que no me vaya a salir Repetido Ya sería la burla Si esto sale Repetido De los míticos Tengo pendientes Y tengo a Parrobot Y tengo a Tengo a Warmore Pero creo que no puedo Colocar a nadie más ¿O sí? No No tengo Habitats Para poder colocar A nadie más Tengo 47 millones Que de hecho Tendría que hacer Esto Descombrar Esto Para poder Colocar más Este Más Habitats Pero bueno Da igual Chalotes Vamos a darle Por favor Social Point Como te digo Dame algo bueno Apiada Teremi Y que no me vaya a salir Alguna porquería Así que Cofre de la era Cósmica Chalotes Yo me voy a tapar Los ojos Y tenemos Por aquí Chavalotes Uuuu Uuuu Bueno, 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 bueno Un Arobat No me voy a quejar No me voy a quejar De todo esto Porque Las cosas Están saliendo Perfectas Por lo menos El día de hoy En esta cuenta He tenido suerte Ya estaremos Haciendo Una apertura En la cuenta Grande De treinta y pico Cofres Que también he conseguido Por medio De la mazmorra Que en esta cuenta Todavía me falta Hacerme algunos Combatitos A ver A ver, a ver Yo creo que me alcanza Todavía para hacerme Algunos Y ya los abrimos Dentro de Unos días Haciendo la otra apertura También Para ver Que es lo que sale Pero bueno Pues chavalotes Ahí lo tenemos La verdad Estoy contento El día de hoy Por lo menos Se van componiendo Ahí las cosas Chavalotes Van tomando su rumbo Vamos bien Y hablando de bien Tengo que seguir Subiendo De rango Así que Vamos a tener Que hacer Varios Combatitos Más Esto la verdad Es que se hacen Todavía en automático No hay complicaciones Son monstruos Muy sencillos Nosotros ya tenemos Los nuestros A nivel 100 Y perfectamente Nos daría Para poder llegar A la liga oro Para que ya nos empiecen A dar células Del monstruo Del pvp Pero aún así Pues todavía Voy relajado Voy de chill Ahí tenemos El cofre De nivel 3 De multijugador Y es el que Vamos a abrir El día de hoy Pero bueno Pues chavalotes Chavalotes Yo voy a dejar Este videito Por aquí Si les gustó El día de hoy Chavalotes Estoy contento Me voy feliz Más al ratito Ya les estaré Trayendo la review De mission Pero eso Lo vamos a hacer Más tardecillo Así que Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.